¡Buenos días juntos! Mirando al frente, ¡saludo! ¡Rei! ¡Ooooh! Este año hemos comenzado a trabajar con las chicas para que a partir del 30 de octubre y vamos a hacer una presentación ya que hemos practicado y entrenado muchísimo para la presentación del día de hoy. Estamos en 15. ¡Yoy! Brazo al frente y hacemos oizu. Brazo al frente y hacemos oizu. Con velocidad, con fuerza. Cada vez que yo cuento, ustedes indican ya, con mucha energía. ¡Vamos! ¡H! ¡Ya! ¡Des! ¡Ya! ¡Sum! ¡Ya! ¡Sin! ¡Ya! ¡Dos! ¡Ya! ¡Rub! ¡Ya! ¡Sin! ¡Ya! ¡H! ¡Ya! ¡Q! ¡Ya! ¡Dos! ¡Ya! ¡Age un! ¿Qué arriba? ¡Age un! Defensa de la cara, con mucha fuerza, con mucha velocidad. ¡Va! ¡H! ¡Ya! No las escucho. ¡Di! ¡Ya! ¡Sum! ¡Ya! ¡C! ¡Ya! ¡Go! ¡Ya! ¡Rub! ¡Ya! ¡Sin! ¡Ya! ¡H! ¡Ya! ¡Ku! ¡Ya! ¡Yu! ¡Ya! ¿Qué juntos? María José, ¿qué juntos? ¡Saludo! ¡Rey! ¡Ros! ¡Ros! ¡ utilizar! ¡Su! ¡T Haush! ¡Ros! ¡Manduro! ¡Thor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Escuchá! ¡Ros! ¡Ya! ¡Los! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! Bien, Juntos. Cualco derecho, no se mueve. Saludos. Rey. Los que están mirándome a mí, hacen distancia a la cara. Distancia a la cara. Joy. Joy. Los que me están mirando, hacen Moizuki, y la otra compañera hace A-G-U-K. A-G-U-K. Arriba, María José, con el Oizuki. Tú te defiendes. A-G-U-K. A-G-U-K y camines. Silencio. Con velocidad, con fuerza, más arriba. Luego. Va. Cada vez que golpeo, con K-I-A y las dos. ¡Ech! ¡K-I-A! María José, tienes que atacar. ¡B-I! ¡K-I-A! ¡Sum! ¡K-I-A! ¡T-I-A! ¡K-I-A! ¡K-I-A! ¡R-U-K-I-A! ¡Sich! ¡K-I-A! ¡Hach! ¡K-I-A! ¡K-U-K-I-A! ¡K-I-A! Joy. ¡Cambia! La otra compañera ataca. Tú atacas, Mara. Y tú atacas. Te defiendes. ¡A-G-U-K! ¡K-I-A! 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 Joy. ¡O-O-O! Las que me están mirando hacen ataque al pecho. Las que me están dando la espalda hacen uch y uke. Comiencen. ¡Va! ¡H! ¡K-I-A! No las escucho. ¡Ve! ¡K-I-A! ¡Sum! ¡K-I-A! 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 ¡Sich! ¡K-I-A! ¡H! ¡K-I-A! 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 ¡O-O-O! La otra compañera ataca y se defiende la que atacó anteriormente. ¡Má! ¡Al pecho! ¡Alexia! ¡Má! ¡H! ¡K-I-A! María José. ¡U-Chi-U-K! ¡K-I-A! ¡K-I-A! ¡Sum! ¡K-I-A! ¡Sin! ¡K-I-A! 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 La ataca aquí. ¡K-I-A! ¡Sich! ¡K-I-A! ¡Hach! ¡K-I-A! ¡K-O! ¡K-I-A! ¡U-K-I-A! ¡Joy! Bien juntos. ¡Saludo! ¡Ren! Damos media vuelta Miramos hacia el frente Miramos hacia el frente Nos ponemos en seis De rodillas Todas de rodillas Siéntese Mokuso Cierra los ojos Respira profundo Van a repetir después de mí Para seguir el correcto